qué pasó mi raza muy buenos días el día de hoy vamos a trabajar unas becerras que ya les toca brincarse para inseminarse y tienen la edad nada más vamos a revisar lo del peso y de ahí pues a trabajarse para que se brinca en el corral de inseminación y vámonos a echar estas becerras para revisar sus pesos pero no 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 Ya acomodaditas las chamacas, vamos a revisar sus pesos Gracias por ver el video 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 Así que esto sería todo por hoy Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse, compartir y darle like Y recuerden que Nos estamos siguiendo Cuidense raza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video